Segunda reunión del Consejo de Políticas Demográficas. Lo conforman 43 agentes que se han marcado como objetivo crear grupos de trabajo especializados en los principales desafíos de la comunidad. Estos representantes se han comprometido a impulsar la política demográfica, desarrollar acciones que permitan fijar, integrar y atraer población a la comunidad. Familias, jóvenes, inmigrantes y ciudadanos de Castellano en el exterior, son cuatro colectivos especiales sobre los que queremos actuar desde el punto de vista demográfico, dado su dinamismo en esta materia. Este es un momento muy oportuno para hablar de nuevos retos demográficos, en la medida en que estamos creciendo crónicamente, hay una recuperación del empleo y todo momento de aumento de la actividad económica lleva aparejado una mejoría en los datos desde el punto de vista demográfico. En Castilla y León ya hay más de 50.000 inmigrantes, pero los nacimientos siguen resistiéndose, solo 17.000 en el último año. Castilla y León firmó a finales del pasado mes la llamada Declaración de Cuenca, que establece el reto demográfico como un objetivo que no solo afecta a las comunidades autónomas, sino al gobierno de la nación y a la Unión Europea. En Europa se habla mucho en este momento del Brexit, de la crisis económica, de la presión de los refugiados en el borde de nuestras fronteras, del terrorismo, del riesgo de los partidos populistas y de los partidos extremistas, pero se habla poco de un desafío que tenemos encima de la mesa, que es el desafío demográfico. Europa es el área con menos dinamismo demográfico dentro del mundo y en el caso de España nos ocurre algo parecido. La responsabilidad que ha asumido este Consejo de Políticas Demográficas pasa también por implicar a la sociedad en esta tarea, participando en los grupos de trabajo y convirtiéndose en interlocutor con las administraciones. Gracias.